Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, como ya sabéis, Fortnite lleva unas 15 horas caído, 15-20 horas caído más o menos y bueno, como ya sabéis, pues no se puede acceder a los servicios online ni nada por el estilo parece ser que Epic Games ya ha dado un horario concreto en la que se va a empezar a solucionar parece ser que de aquí dentro de dos horas, pues empezará a solucionarse, o sea, eso quiere decir a las 9 de la noche más o menos, con un tiempo adicional en Playstation 4, con lo cual en Playstation 4 debería tardar algo más, según han dicho o sea, dentro de dos horas, a las 9 por ahí, ya empezaría a funcionar en Xbox One y en PC y en móvil y en Playstation 4, pues seguramente una hora o media hora más adelante, o incluso más veremos a ver qué es lo que sucede en ese aspecto pero bueno, como digo, pues eso, ya es bueno que vayan poniendo un horario de que se vaya solucionando ya muchas horas he caído y la única información que han dado es que bueno, que uno de sus servidores ha tenido un fallo y demás, y bueno, que por eso pues han intentado estar arreglando todo y bueno, todo caído y mi madre y las suyas y todo así que bueno, no han dejado tampoco muy claro por qué, por qué ha sucedido esto así que bueno, básicamente se decía que era un hacker y demás, pero no creo que sea un hacker porque si no lo hubieran dicho lo hubieran dicho, si hubiera habido un robo de información o algo, están obligados directamente a comunicarlo este tipo de cosas yo creo que algún problema tienen cuando meten un parche hay algo que no están sabiendo manejar bien y cuando meten algún objeto nuevo suele suceder esto o sucede de una manera menos grave o sucede de una manera más grave como la de hoy así que nada, veremos a ver, como digo, información oficial dentro de dos horas debería funcionar más o menos, o sea, ponerle dos horas ponerle dos horas y cuarto, dos horas y media pero por ahí más o menos debería empezar a funcionar, veremos a ver si hay algún cambio pues ya os avisaré y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chau